Hola, 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 somos On Demand y estamos On Demand como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maxi Bron y Jane Guzmán. Estamos en el segundo cuatrimestre de esta temporada dos mil veinticuatro de On Demand. Exactamente, ya estamos en la segunda etapa del año, vamos, ya queda menos. Queda menos, queda menos y tenemos que llegar. Hay que llegar. Tenemos que llegar y evitemos llegar sin ser estafados, o sea, tratemos de llegar sin ser estafados, para ser correcta la frase. Vamos a hablar de estafas, hay mucha estafa a través de WhatsApp, hay mucha estafa por diferentes medios, yo queremos comentarles de una en particular. Arrancamos con su nombre, se llama Bishin. Oh, qué lindo suena. Bishin. Lo único que tiene. Bishin. ¿Cómo es? Bishin. Bishin. A ver, ¿y qué es esto? Bishin es una nueva modalidad de estafa, como veníamos comentando, de todas las que hay por WhatsApp, donde, mediante la inteligencia artificial, que últimamente se estuvo viendo, que puede clonar la voz de las personas, recolectando ciertos audios, ciertas cosas, pueden decir lo que nosotros queramos que digan, y ahora la estafa se hace mediante esta modalidad. Se graba o se consigue audio de las voces de algunas personas, y se llega a la estafa utilizando este audio. O sea, puede decir tranquilamente una recolección de algún familiar cercano, y que va a decir, ¿sabes qué? Necesito que me pases este tal dinero, o necesito que ingreses este código, o necesito que me se jale. A ver, a ver, a ver, estaba por hacer un meme de los Simpsons, pero no, ya tengo que cambiar esos chistes. Detente, detente, detente. Hay inteligencia artificial que ha hecho un montón de cosas, vino a cambiar nuestras vidas. Entre tantas cosas, una de ellas es, a partir de, por ejemplo, una imagen nuestra, tomamos este video que está, y puede generar, o ponernos a nosotros, a decir cosas que no dijimos, pero hay otro nivel, de las mismas características, que lo hace solo con voz, ¿sí? O sea, tomamos la voz, nos tomamos a nosotros hablando, copia los patrones de la voz de cada uno de nosotros, o del que hayamos decidido clonar, y nos hace decir aquello que no hemos dicho, ¿sí? Eso puede ser una inteligencia artificial. Es útil, sí, claro, por ejemplo, para un uso legal, ¿qué se me ocurre? Preparo, le hago hablar como yo quiero hablar y lo pongo, le escribo una clase y que... Utilice los diálogos, por ejemplo. Que lo haga por mí. Sí, utilice diálogos. Claro, o que haga los diálogos con las puntuaciones correctas, que respire bien. Los tonos de voz. Que haga el tono que tiene que hacer en el momento en el que lo tiene que hacer, que copie las inflexiones de mi voz. Todo eso se puede hacer. Sí. Estaría buenísimo. Sin embargo, aquellos amigos de lo ajeno suelen ser muy creativos y con respecto a la tecnología hay una cosa que hacen es, están pensando todo el tiempo, che, esto nuevo que salió, ¿en qué me sirve a mí para estafar a alguien? ¿Y en qué le sirve? Es que encontraron una alternativa, voy bien, ¿no? Sí, exactamente. Encontraron una alternativa que es, copio la voz de Jane, ¿sí? Me mandaste un audio o tengo tu voz de algún lado, la tomo de modelo, le enseño a la inteligencia artificial, le digo, mira, vas a repetir, vas a clonar esta voz, pero en lugar de este texto yo te voy a escribir qué es lo que tenés que decir. Exacto. Y ahí le escriben algún conocido tuyo. A mis papás, capaz que les mandan, claro. Diciéndole, papá, estoy en la facu y necesito dinero, por favor, transferime tanto, pero pasame esta cuenta. Porque la mía no anda, por ejemplo. Porque la mía no anda y estoy en un problema. Exacto. O lo que fuere, ¿sí? La magia está en que el otro caiga, fruto del engaño, hacer pasar por alguien, por una voz que no es, la voz de otra persona, y cae en el engaño. Y terminamos estafados otra vez, como tanta de las veces que están apareciendo en WhatsApp, y es otra de las modalidades. Lo único que sí, que para evitar esta estafa, una de las puentes principales o los métodos principales que se tienen que hacer, es corroborar mediante imagen. Ya que el texto lo tenemos completamente descartado, la voz ya está falsificada, ya está clonada. Entonces, una de las modalidades podría ser o comunicarse mediante llamada con este número, o mandar o pedir alguna imagen. Corten y llamen al número que tiene que ser. Es lo mejor. Mirá, en este momento, si tenemos que tomar casuística de La Rioja, diríamos, no es el método más utilizado, ¿sí? ¿Cuál es lo más utilizado hoy? El desapoderamiento de WhatsApp, ¿sí? Que se quedan con tu WhatsApp. Los códigos, sí. Vamos a explicar en criollo, como hacemos siempre en este programa, que la única forma es que vos le brindes un código. Entonces, o te engañan de alguna forma y te piden el código. Algo muy utilizado por estos días, y va a seguir siéndolo por un tiempo hasta que les empiece a fallar, o la gente se avive y deje de hacerlo, es te piden compartir, hacerte una videollamada y te piden compartir pantalla. Eso va a decir, ¿y qué me puedo hacer de malo? En ese mismo momento, te mandan a pedir un código, que es el propio WhatsApp, para instalarlo en otro lugar, y vos no se lo tenés que dar, lo están viendo porque está en tu pantalla. Ese viene de punta. Todavía no hay mucho vision. Sin embargo, queremos advertir que se viene. Y que sean precavidos, así evitemos otro tipo de estafa y estemos atentos y utilicemos estas cosas para estar y no caer, digamos, para no terminar fracasando en el hecho de evitar ser estafados. Hay algo que decimos mucho, hemos dicho mucho y seguiremos diciendo desde este espacio, es no creer en nada. Inclusive de aquello que estamos viendo y escuchando. Pero dirán, pará, si es el audio de mi hija la que me está... No, no, no. Si te estoy pidiendo plata, descreelo. Parece una locura, pero no, no. Ante la duda y con que algo tenga sospechosos, porque no te va a pedir a la cuenta de ella, te va a pedir a otra cuenta. Todo eso que es por fuera de lo que sucedería habitualmente, vos cambia el circuito. Cortá. Llámale por teléfono, llámale a su número. Hola, hablá, ¿sí? Porque no lo tienen preparado, ¿sí? Entonces, evitemos caer en este tipo de trampa. En primer lugar, descreyendo absolutamente de todo. Sí, evitemos eso y si no tenemos el número o no conseguimos que nos conteste el celular, llamar a algún conocido, algún amigo que sepamos que tiene cercano y corroborar la presencia de esa persona y que esa persona de verdad está solicitando eso. Para evitar cualquier tipo de transferencia que no corresponda o que ingresen de algún modo a nuestras cuentas bancarias sin la necesidad de que nosotros aceptemos eso y en contra de nuestra voluntad. Somos on demand, estamos on demand y hablamos de todos aquellos temas que te interesan. Los que pedís, los que solicitaste a nuestras redes, los que nos pediste por WhatsApp o aquellos de los que se está hablando en este momento. Ya sabes, podés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales del Multimedium Live y solicitar algún tema que crees que hablemos, que tratemos alguna solución a lo que estuviste leyendo de tecnología y podemos ayudarte a entenderlo o tal vez que sirva para las demás de la comunidad. También puede ser mediante el WhatsApp del Multimedio 384-2583-01. Somos on demand y estamos on demand como cada semana en el Multimedium Live. Hasta la próxima semana. Chau. Chau. Chau.